Grupo Sol Retro Sol Retro Vizcar ¡Vizcar! ¡Vizcar! Vizcar mientras no mire de amar por su vivir ¿y cómo dice? por no saber de ti y a ver lo que olvidamos tampoco traicionado te sigo siendo fiel y pasará una noche y pasará mil noches y tú jamás vendrás pero yo te sigo adorando seguido con el tiempo es penánico aunque en su braz por no saber de ti y a ver lo que olvidamos tampoco traicionando te sigo siendo fiel y pasará mil noches y pasará mil noches y pasará mil noches y la luz 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 Pero Dios, que te sigo adorando, seguido estoy quedando esperando, aunque sufras más. ¡Suscríbete al canal!